Y de ahí el buen ambiente esta mañana en el Polideportivo del Valle de Arangur en el Mutilba. A centímetros ha quedado Codro de seguir tan enchufado como en los últimos partidos de Liga en donde ha marcado los tres últimos goles de Osasuna. Hoy era demostrado que domina la distancia desde el tiro libre. Y Oriol Riera desde el triple. Y como en fútbol siguen negados, vuelta al baloncesto. Buen movimiento de Raúl Loe en el poste alto para anotar dos puntos. El camerunés es el que en mejores maneras ha demostrado. Y a falta de puntería, que mejor que la estrategia del Palomero. Que aquí no hay fuera de juego. Aunque cuidado con esos pasos de salida de Sirigu, que en la portería sí que puede andar con el balón. Aquí no. El técnico también ha participado y ha delitado con este pase a la remanguille. Si bien con el triple, como con sus cero victorias en 12 partidos. Aunque la mejor jugada, este coast to coast de Buja Dinovic, que acaba con fly del serbio a asistencia de Sergio León. Es un entrenamiento que está bien porque el partido fue hace dos días. Hoy es el día de recuperación en el que nos sentimos más cansados. Y bueno, yo creo que también para despejar un poco la cabeza nos ha venido bastante bien. Por cierto, que el manchego casi se lesiona. Y después, a emular a Elviti Mitasuna, con hoyer de portero, Torres ejerciendo desde el extremo o también de central. Y el estelles a lo suyo parándolo todo, salvo con el estilazo de David García. La defensa a 5-1, con Torres avanzado, se ha mostrado más eficaz que la de los últimos 23 partidos de Liga, que son los que lleva Osasuna sin mantener su marco imbatido. Objetivo que al fin ha logrado Sirigu. Hemos sido bastante malos en los dos juegos que hemos hecho, así que mejora el fútbol. El sábado en el Villamarín y tras la reacción frente al Eibar, una nueva oportunidad para demostrarlo.